Hola amigos de diseña tu mundo en este vídeo les voy a compartir cómo colocar unas sombreras hay muchas clases de sombreras algunas se forran otras no estas con las que estoy trabajando el día de hoy no se forran son sombreras para un jacket si ustedes notan aquí estas sombreras traen unas mosquitas que me van a indicar cuál es el centro de la sombrera al doblarlas por la mitad ustedes van a notar que hay un lado más largo que el otro ese lado que es más largo siempre debe ir hacia la parte de adelante tal y como lo ven aquí sobre el maniquí no solamente es más larga la parte delantera sino que también es un poco más gruesa y al instalar la hombrera debemos de procurar que nos quede un poco sobresalida en la parte del hombro es importante recordar que necesitamos dejar el espacio para la hombrera cuando trazamos nuestro patrón las sombreras las debemos de instalar de esta forma no hacia abajo sino hacia arriba porque al voltear la prenda nos va a quedar de la forma correcta cosemos a mano por la letilla de costura sin ajustarla mucho y voilà así es como nos queda para más contenido como este los invito a seguirme en mi canal